Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé, lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo para un beso Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí Si lo das a otra y era de mi boca, ¿por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Si me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome la noche cuando tú no estás Baby, te siento aunque tú no estás Estoy muriendo por un beso Estoy muriendo y tú lo sabes Me conoces, yo te amo y aunque tú me dañaste Yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo, baby, yo te extraño tanto Eres mi amigo Eres mi amigo A veces pienso que hay errores Que son para hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré Así me duele, yo no volveré Así te amé, yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso, ¿qué? Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si lo das a otra Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo